Amistad Madrugada No existe un lazo Entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú La misma de ayer La incondiciona La que no esperas Ni juramentos Nada de nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No supe creer Tú 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 Tantas bellas palabras Tú 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 ¡Gracias!